Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Estamos aquí en la tercera transmisión de los mensajes. Espero que a los otros dos les hayan gustado y sobre todo les hayan servido. Ya vi que muchos comentaron y muchos los compartieron, muchas gracias. Y también veo que muchos tienen dudas acerca de la escuela. La escuela por el momento la estamos haciendo online, mediante un grupo de Facebook, donde nada más los que participan, los que están como miembros del grupo, pueden leer y escribir. Para ello tienes que mandar tu solicitud a la liga, que aparece en la información de los videos. Es grupo Escuela Lemdo. Ya de ahí te mandan una notificación para que te comprometas a participar y no solamente a leer, ya que no se aceptan oyentes o lectores en este caso, ¿verdad? Así que si en tu corazón está, puedes mandar tu solicitud y ya pronto sabrás tu respuesta. Ah, y también estamos listos para el evento de este 15 de octubre, que vamos a tener canalizaciones en vivo y la presentación del EMDO. Vamos a estar varios miembros de la escuela y cada quien platicando acerca de sí mismo y de sus dones, para que se vayan dando una idea y vean si se quieren incluir nuestro grupo o qué les nace hacer. Pero bueno, ahora vamos a empezar con el mensaje de esta semana. Esta semana el que nos da el mensaje es el Arcángel Satiel. Él nos viene a decir que es momento de cambiar las perspectivas, dejar cosas y comenzar a hacer cambios para mejorar. Nos habla acerca de dejar los viejos patrones, de dejar las costumbres. Ya muchas personas no lo hacen porque lo desean, sino porque ya es una costumbre hacer una u otra cosa. O sea, al ir en su día a día, ya han perdido su esencia. O sea, cuando comienzan una nueva etapa, vuelven a sentir ese brillo, ese brillo, la ilusión de comenzar un nuevo proyecto. Dice, ¿pero qué es lo que pasa después? O sea, después vuelven a caer en la inercia, en la costumbre, en las rutinas. Esa rutina es la que hace que las personas pierdan su brillo. O sea, ¿por qué no vivir cada día como si fuera algo especial? O sea, porque si las personas comienzan a validar que hay algo más, pues podrían comenzar a darle un nuevo valor a su vida. Comenzar a ver hacia todo lo que ya tienen, todas las bendiciones, todo lo que se les ha dado. Muchos escriben pidiendo acerca de su salud, acerca de la abundancia. Y la constante es que primero hay que encontrarla en sí misma, porque no hay nada en el mundo que se los pueda dar. Muchos piensan que van a encontrar la felicidad cuando encuentren a esa persona especial, cuando lleguen a ser mamás, cuando lleguen a obtener el trabajo deseado. Pero nada de ello les lleva realmente a la felicidad. O sea, la felicidad no depende de algo externo, sino de algo interno, que es la manifestación del ser. De cuántas veces han pasado por duelos y han visto que las cosas no suceden como ustedes las hubieran querido. Se perturban, se lamentan y se quedan en ese espacio por mucho tiempo. O sea, si acortaran ese espacio, esas lamentaciones, verían que hay mucho más allá. Verían que todo va siempre a mejor, aunque muchas veces en esos momentos tan difíciles no lo puedan ver así. O sea, la confianza está en que siempre hay algo mejor. Siempre hay alguien que los apoya. Los ángeles siempre estamos a su lado, aunque ustedes no lo validen así. O sea, muchos ya los han dejado a un lado pensando que son cosas de niños, que son cosas ilusorias, fantasías, así como los cuentos de hadas. Pero se llevarían a una gran sorpresa si nos dejaran entrar otra vez. No podemos entrar si ustedes no nos dan el permiso, si no nos permiten actuar. Pero en el momento en el que nos dejan actuar, los milagros suceden. Así que, ¿están listos para los milagros? Pueden abrirle las puertas ahora a los ángeles y aceptar las bendiciones que tienen para ustedes. Porque son amados, porque siempre están a su lado y merecen lo mejor. Así que, ¿por qué no comenzar una nueva visión de las cosas? Una sin tantas ataduras, sin el pasado, sin las culpas, sin creer que alguien falló. Porque muchos dejan de creer, porque cuando no llega lo que ustedes deseaban tal como lo pidieron, creen que las cosas no son reales. Pero si comienzan a pedir con el corazón y se unifican en ese deseo, van a ver la diferencia. Ese es el mensaje que nos trae Arcángel Satiel Estano. Así que, vamos a hacer para darles entrada, ¿no creen? Es la mejor manera de comenzar a lograr con inocencia, con pureza. Yo soy Mayuritsi y espero que tengan una linda semana. Nos quiero. Bye.